Buenas tardes, para mí es un placer, un honor estar, para decir, invitado a esta conmemoración. Debo decirles que realicé la película en una época muy difícil, durante la dictadura militar, poniendo algunas pequeñas alusiones en algunas escenas en las que el personaje de Guillermo asevera que lo que se oye son cañonazos y el viejo que lo administra culturalmente le dice, no, no son cañones, son truenos, ¿no? Es una manera de esquivar la realidad. Bueno, es un orgullo estar presente, para mí hacer la película fue un momento muy complicado, porque, desgraciadamente, me sentí en algunas escenas muy poseído por la imagen, la figura, la historia, la maravillosa educación literaria de Guillermo Hudson, Hudson, o Usón, según quién lo nombraron en esa época. Hay escenas muy bellas en las que la madre y Guillermo se comunican, y bueno, para mí fue muy difícil dirigir esas escenas, porque en algún momento me sentía Guillermo hablando con mi madre, que la adoraba este en aquel momento. Bueno, muchas gracias, les agradezco, los felicito por esta obra maravillosa que realizan, en recuerdo de una de las glorias de nuestra literatura, a pesar de que escribía en inglés. Gracias, gracias. No, este... Ves tu arista y escenografía. Claro, yo les recuerdo a los actores, Gianni Lunadei, Terranova, Camero, las actrices de Dora Vared, Leonor Manso, Susupe Coraro, este... Bueno, en esa época, y hoy también, ¿no? Bueno, señor Intendente, además, saludo muy especialmente al señor Manuel Antín, que es una figura extraordinaria y prestigiosa de nuestro cine y nuestra literatura. Además, saludo a todas las personalidades que alguna no conozco, de todas las instituciones municipales, provinciales y nacionales que nos acompañan, que son muy prestigiosos, y a todos los demás, un saludo. Lo nuestro es simple. Estamos, como dijo hace un ratito Ravera, tratamos desde el municipio de colaborar cada vez más, en forma más estrecha con el museo, porque es un lugar muy prestigioso y sabemos de la importancia que tiene. Desde lo edilicio, estamos tratando de colaborar, hemos destinado dos cooperativas que trabajan personal y efectivamente todo el tiempo con el museo, desde el saneamiento hasta la parte de limpieza y edilicia. Y además estamos tratando ahora de limpiar en frente toda esa zona que necesita un mantenimiento permanente. Y ahí, la semana que viene, vamos a estar arreglando las dos calles, una la que ingresa por adelante al museo y después la que está atrás. Y además tengo el honor de participar y ser miembro de la comisión directiva de la asociación de... que para mí es un honor. Así que seguimos trabajando y les agradezco mucho vuestra presencia en el día de la fecha que conmemoramos el 172 aniversario del natalicio de Guillermo Jackson. Muchas gracias. 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 Gracias.